Hoy vamos a sumergirnos en un tema crucial en el ámbito de la salud, los derechos del paciente bajo la legislación española. En esta era donde la medicina y la tecnología avanzan a pasos aguentados surge una pregunta fundamental, ¿cuáles son los derechos del paciente en el sistema sanitario? Es una cuestión de vital importancia tanto para pacientes como para profesionales de la salud. Una de las cuestiones en las que queremos ahondar es el llamado consentimiento informado. La ley es clara, cualquier actuación médica requiere que el paciente previamente dé su consentimiento en ocasiones por escrito. Esto implica que debe recibir información adecuada sobre la intervención o el tratamiento. Como paciente también tienes derecho a decidir libremente entre las diferentes opciones de tratamientos existentes una vez te hayan informado de todas ellas. Incluso podrías decidir rechazar un tratamiento. Pero este es solo uno de los derechos reconocidos a los pacientes. Por supuesto tu privacidad es fundamental y se encuentra reconocida. Esto incluye los datos relativos a tu salud que se consideran datos personales de especial protección. Con relación a esto siempre tienes el derecho a que te faciliten tu documentación e historial clínico. ¿Y qué ocurre si una vez decididos por una actuación o intervención médica el profesional de la salud que nos atiende actúa de manera negligente o incompetente causándonos daños? Esto es lo que se conoce como mala praxis y es fundamental conocer cómo se relaciona con nuestros derechos como pacientes. Ante un caso de mala praxis y por tanto de vulneración del derecho a recibir una atención segura y de calidad, los pacientes tenemos la opción de buscar una reparación legal. Esto puede incluir desde presentar una reclamación ante las autoridades sanitarias, iniciar una demanda civil por daños y perjuicios o incluso proceder con una denuncia penal. Ojo, haber firmado un consentimiento informado no exime a los profesionales sanitarios de una obligación de proporcionar una atención competente y segura. Este documento sólo establece las complicaciones que puedan producirse durante el tratamiento médico, pero siempre que el facultativo actúe con diligencia. Una vez conocido esto, es importante saber también cómo podemos presentar una reclamación si nuestros derechos se ven vulnerados. La respuesta es ligeramente diferente según nos encontremos ante la sanidad pública o la privada. En ambos casos, lo principal es redactar una reclamación por escrito, detallando todo lo posible el incidente ocurrido y las preocupaciones del paciente sobre los derechos que siente vulnerados. La diferencia fundamental reside dónde presentarlas. En el caso de la sanidad pública, la reclamación debe dirigirse al servicio o unidad de atención al paciente del centro de salud o a las unidades administrativas que hayan sido designadas para este fin. En un centro privado, debe dirigirse directamente a la clínica o al profesional sanitario que está involucrado en la vulneración de los derechos del paciente. No olvides también informar a las autoridades sanitarias de tu comunidad autónoma, ya que tienen un papel importante en la supervisión y protección de tus derechos como paciente. Y si hacen oídos sordos a tu reclamación, no lo dudes, únete a Facua, porque unidos los consumidores somos más fuertes.